Muy buenas noches y bienvenido a otro episodio más de Hablando de la Rock. Y tú te preguntarás, Luis, ¿por qué tú estás vestido así en pantalones cortos, en camisa Nike, como si fuéramos para el gimnasio? Y al lado tuyo hay un tipo que está mucho más fit que tú y parece que es un trainer. Mi gente, vamos a hablar de fitness en este episodio. Esta no te la esperaba. Así que mi nombre es Luis y aquí tengo a Diego Ramírez, que es un personal trainer aquí mismo de Puerto Rico en el gimnasio Westside. Está haciendo un montón de cosas bien cool. Es mi personal trainer también, by the way. Tú sabes, si tienen críticas sobre cómo me veo, pues se pueden llevar al caballero aquí. Ya, ya, ya. Cómo te vas a ver. Cómo me voy a ver, exacto, exacto. Diego es una persona que yo creo que en las redes, yo he visto un montón de gente de fitness, como los fitness influencers. Diego es como un poquito más diferente porque yo tengo una crítica y aquí pues mucha gente me va a caer encima. Pero yo pienso que la gente es innecesariamente feliz y energética en las redes. Como que yo digo, no puede haber nadie tan feliz ni tan energético así, excepto fucking Diego. Diego tiene toda la energía del mundo. Así que Diego, muchísimas gracias por venir al podcast. Gracias, gracias a ti por invitar. Es un placer tenerte aquí. Durante este episodio tengo un montón de preguntas sobre fitness. Yo le hice preguntas a un par de compañeros míos de trabajo, amistades, y me dijeron, costra, tenemos un par de preguntas que tenemos sobre fitness y un par de cositas que en las redes dicen mucho, pero tú no sabes si son verdad o no. Pero nada, para comenzar me gustaría saber cómo fue que tú te entraste en este mundo del fitness. ¿Cuál fue tu journey? ¿Cómo empezó? Pues desde bien joven, yo soy atleta, desde el chamaquito. Desde que tengo uso de razón, jugué baloncesto. Ok. Y hice todos los deportes. Entonces, en 2017, yo estaba en grado 11. Y empiezo a entrar en el gimnasio. Mi high school hizo un gimnasio. So, yo y mis amigos empezamos a ir al gimnasio allí. ¿En la high? En la high. Y pues nos juqueamos con ir al gimnasio y con ponernos bien. Y teníamos uno del corillo. Actually, este, whatever. Uno de los del corillo se juqueó más que todos. Y se puso ready. Él se juqueó más en la parte del gimnasio. En la parte del gimnasio y hacía alzar pesa. Se puso ready. Y pues, como era parte del corillo, pues todo el mundo empezó como que a meterle. Y normal. Éramos los que íbamos al gym de la high school. Era como un grupito. Era como un grupito de los que íbamos al gym. Siempre hay como un grupito así en la high. Yo diría, ah, esos son los que van al gimnasio. Exacto. ¿Verdad? Porque en mi high también hay un grupito. Están que sí los que juegan soccer, los que juegan basque, los atletas de correr y los que van al gym. Sí, sí. Pues, hermano, ahí fue que empecé en grado 11. Grado 12 me gradué y me voy para la universidad en Estados Unidos. Y allá, pues, yo me voy solo con un corillo de puertorriqueños que no iban al gym. Yo, de momento, soy la figura que va al gym. Ok. Porque ya llevo dos años en el gym. Exacto. Y estoy en primer año en la universidad y, pues, soy el que va al gym. Pero ahí es que comienza, pues, toda esta trayectoria de pasar todas las etapas que muchas personas posiblemente pasan hoy día, que es la inconsistencia, la de quiero ir consistente, pero voy una semana y la de arriba no voy. Yo viví todo eso durante la universidad. Pero así, para long story short, así fue que empecé. Con un grupo de amistades, me influenciaron a ir. Me gustó al nivel que yo jugaba a baloncesto antes de juegos importantes, íbamos para el gym, como no podíamos faltar al gym. Ajá. O sea, se volvió así de importante. Y, mano, me mantuve yendo, aunque así fuese inconsistentemente, me sostuve todo ese tiempo en la universidad. Y cuando me gradué, pues, fue que me empiezo a convertir en lo que hoy soy. Ok. ¿Y qué eres ahora? Ahora sí, un creador de contenido, fitness y personal trainer, online y presencial. Y, pues, un soñador que tiene muchas, muchas, muchas ideas. Y gracias a Dios cuento con una comunidad y un apoyo increíble. Que, pues, si no fuese por ellos, quizás no estuviese logrando las cosas que estoy logrando. Pero, bueno, sigo teniendo inventos y la comunidad me sigue apoyando. Por alguna razón, no sé si es mi carisma, no sé si es mi forma de llevar mi contenido, no sé si es... Me dicen mucho que es mi contenido orgánico, pero yo simplemente trato de ser yo. Como que suena raro tratar de ser tú. Pero simplemente como que no trato de ser alguien que no soy en las redes para no tener que ser alguien que no soy en persona. Sí. Muchas veces cuando tú me conoces de frente, de momento te sientes igual que estás viendo a la persona que tú ves en las redes. Como que, wow, es hasta extraño que te sientes que eres para mío. Lo es. Me encanta. Es extraño porque yo lo que pienso es que muchas personas fuerzan ciertas cosas en las redes. Como que nadie quiere escuchar a un chamaco que esté deprimido, hablando down todo el tiempo. Y a lo mejor tú eres así. O te escuchas así, ponle. Pero tú sabes que si quieres que le llame la atención y que la gente consuma tu contenido, pues tienes que ser de otra manera. Yo pienso que la gran mayoría de las personas, los que crean contenido, no son tan genuinos. Tienen que esforzar algo. Pero en el caso tuyo, pues es diferente. Yo aquí digo siempre que cuando yo invito a alguien al podcast, yo veo algo en esa persona. Todas las personas que vienen aquí, yo las admiro de alguna manera u otra. Admiro un aspecto de ellos, admiro algo que ellos hacen. Igual que tú, es ese sentido de que tú transmites ser genuino. En ningún momento se ve forzado. Yo pienso que yo puedo ver a alguien y decir, esto se ve forzado. Esto no se ve forzado. Contigo es hasta, llega un momento dado que es hasta desesperante. Es como que, este tipo no está ni tratando. Él está corriendo ahí. Porque no sé si hay algo de una cámara, hay algo de tu prueba en una cámara, que te cambia como tu mindset. No sé qué es, o sea, no tuve en general. Porque a mí me pasa, por ejemplo, yo prendo la cámara y cambia algo. Ya con el tiempo, se ha ido normalizando. Como que ya deja de ser tan forzado y siento que estoy siendo más yo. Pero en el caso tuyo, parece como que siempre fue así. Y eso está brutal. Yo siempre he tratado de mantener eso. Como que el ser yo, y eso me ha traído muchas situaciones. Como que muchas personas que me han tratado de decir que cambia y que sea de otra manera y que esto. O que quizás sea más serio para que tenga clientes. O que ahora tienes que modificar tu contenido para esto. Te dicen que seas más serio para tener más clientes. Me han dicho, me han dicho. Trainers me han dicho. Yo he entrenado con trainers que tienen más experiencia que yo. Y me dicen, no, ahora tú tienes que ahora empezar a hacer contenido X o esto. Y yo siempre por dentro de dentro me voy a poner con la persona a discutir de frente. Pero yo siempre he creído tanto en mi visión. Porque tú me ves en las redes así y tú quizás piensas como que, ah, él está, él está winging it. Él lo está haciendo como que le sale natural. Pero no, en realidad, detrás de todo esto que tú ves en las redes, yo soy un tipo bien, mi mente siempre está pensando en qué yo puedo hacer. Mi mente siempre está pensando en qué es lo próximo. Mi mente siempre está pensando en si yo hago esto. ¿Esto causa qué? ¿Entiendes? Entonces muchas personas se bloquean en eso. Se bloquean en que si yo hago esto, anda, la gente va a percibir esto. Pero yo no estoy pensando en lo que la gente va a percibir ahora. Es lo que la gente va a... ¿Qué efecto tiene esto más allá de lo que va a pensar la persona? Por ejemplo, mi mamá. Una que piensa rápido. No, no, si tú eres así de esto, no te vas a coger en serio. No, porque es un proceso. Yo primero estoy haciendo esto. La gente me conoce. Me van conociendo. Se sienten cómodos conmigo. Esto está pensado. Sí, sí. Pero no forzado. ¿Entiendes? Y siento que eso es lo que me ha hecho a mí como que seguir... Sí, tú le das una urgencia, pero lo haces genuino. No es como que esto es súper importante. Pase lo que pase, tengo que hacerlo aunque lo fuerces. No, tú sabes que tienes que hacerlo. Lo haces conscientemente, pero no dejas de ser tú. Exacto. Y hoy día, yo empecé hace casi dos años. Y hoy día mi online está fully booked ahora mismo. Que eso es... Cuando yo empecé eso, lo veía bien cuesta arriba. Tengo clientes. Gracias a Dios, no me hacen falta los clientes presenciales. Tengo espacios presenciales si alguien quisiese entrenar, pero no es como si estoy... Yo siempre supe que yo me iba a mover diferente dentro de la industria. Y al sol de hoy sigo sabiendo... ¿Cómo que diferente? ¿Diferente a lo que normalmente se hace? Sí. Que es como dar personal... Dar training en un gimnasio. Sí, dar training en un gimnasio. Tú le preguntas a un trainer cualquiera cuál es tu sueño. Y posiblemente te digan que quieren abrir su propio gym. Eso nunca ha sido un sueño mío. Eso si se da, es cool. Pero eso no es mi sueño. ¿Entiendes? Mi sueño es otro. Entonces yo quiero crear algo mucho más grande que un gimnasio. ¿Entiendes? Comunidad. Yo quiero hacer muchas cosas con la comunidad. Yo nunca hablo en mí, yo hablo en nosotros. Siempre. ¿Entiendes? No me mezclo con la toxicidad del mundo fitness. ¿Tú piensas que el mundo fitness es tóxico? Excesivamente tóxico. Y se aparenta ser... ¿Verdad? Y nosotros ayudamos a las personas. Y nosotros somos los que ayudamos a las personas a ser mejores personas. Pero dentro de ayudar a las personas y ser mejores personas hay un montón de competencia. Hay hipocresía. Hay un montón de cosas. Y yo me alejo bien brutal de eso. Y en parte por eso es que yo sé que quizás el éxito que yo he tenido a algunas personas no les cae muy cool. Porque llevan años en una industria moviéndose de la misma manera. Y de momento viene este chamaquito que es un loquito. Cuando yo empecé a llorar loquito. Y yo siempre sabía que me van a llamar loquito hasta que empiezo a lograr cosas. Sí, normal. ¿Entiendes? Porque no están entendiendo. Y yo lo que están viendo es lo que estoy enseñando. Lo que ven ahora. Que es el chiste. Que es la de esto. No, que si él no entrena. No, que si él no sabe. No, que si esto. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy editando. Y yo decido postear. En base a eso es lo que están hablando. Entonces yo los dejaba comentar. Yo los dejaba todo esto. Y yo seguía moviéndome. Creando una comunidad. O sea que cuando yo comencé mi training contigo. Pues yo no estaba muy seguro. Yo mayormente cuando empecé era pues Diego. Déjame apoyar a Diego. ¿Verdad? Y pues yo estoy empezando en el gimnasio. Pues que alguien me oriente. Hasta que tuviera una sesión contigo. Personal. ¿Sabes? En el gimnasio. Y eso cayó en mi perspectiva completamente. O sea que cuando ya tú te bajas al niquimiqui. De no, tú hacemos esto por esto y esto. Porque entonces esto después en otro ejercicio de tal cosa te va a afectar. Y yo diablo, espérate. Y entonces como que tú lo puedes decir. Pero yo soy bien porfión. Yo soy una persona bien porfiona. Yo tengo que verlo. Entonces tú me lo puedes decir. Yo qué chévere. Y pasaba. No porque cuando hagas ese ejercicio lo vas a sentir. So de ahora hazlo así. Y yo diablo este tipo ya tenía esto ya. Y puede parecer como tú estabas diciendo ahorita. Winging it. Como que yo llegué. Vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Winging it. Pero cuando yo me pongo a pensar. No porque este ejercicio me afectó este. Y él me dijo que tú hubieras cuidado con este para este. Mira, hicimos este. Sobre esto va a estar explotado. Y decía. Esto está. Esto es una ingeniería que hubo aquí. No. Y bro. Tú. Yo te vi ese día. Y yo te voy a hacer modificaciones en tu rutina. Porque yo vi unas cosas que tenemos que echar para atrás. Regresar. Y tenemos quizás unas cosas que podemos progresar eventualmente. Vi ciertas deficiencias que tienes. Y desbalances musculares que tienes. Todas estas cosas yo las sé. Hay un. Y hay muchas certificaciones. Hay diferentes instituciones. If you go. Que ofrecen personal training y certificados. Puedes escoger el DRD. Puedes escoger en Estados Unidos. NISM. ISSA. Hay diferentes certificaciones. Y todas tienen su metodología. Gente. Esto es una ciencia. Pero. Mano. La que yo cogí es NISM. Y NISM tiene una estructura. No te sabría hablar de la otra. Pero tiene una estructura. Algo sistematizado. Algo que tú puedes llevar a un cliente. Desde cero. Hasta donde el cliente quiera. En mi caso. Son como. Diferentes niveles. En el cual tú vas subiendo. Cuando yo te vi en persona. Y identifiqué. Ciertas cosas. Y entonces ahora vamos a cambiar. Que si. El ejercicio. El tiempo. Eventualmente vamos a. Primero el tiempo lo hacemos bien lento. Para que tú trabajes con lo que es la eficiencia neuromuscular. Que eso es básicamente. Cuando tú haces un movimiento. Que tu sistema nervioso identifique. Ah ok. Espérate. Este músculo es el que hay que hacer. Si tú no tienes eficiencia neuromuscular. Tú haces un movimiento tan rápido. Y te duele la espalda baja. Te duele la rodilla. Tú no sabes qué pasó. No le diste tiempo a tu cuerpo. Y a tu sistema nervioso. A entender qué está pasando. Eventualmente. Cuando ya tú entiendas eso. Vamos a pasar a otro. A otra fase. ¿Entiendes? Vamos a combinar dos ejercicios. Vamos a trabajar con la resistencia muscular. Y después vamos a pasar de ahí a develop tu músculo. Hipertrofia. Crecerlo. Más lento. Controlado. Llevarlo al fallo. O sea. El fallo tú no lo llevas del primer día que tú vas al gym. So. Son cositas que quizás yo sé. Yo no las hablo en cámara. Porque a la gente no le importa. Aquí sí. Porque esto es más serio. Este crowd tuyo es un poquito más serio. Y pues hay que hablarle un poquito más. Con más formalidad. Pero mi crowd. Yo considero que a mi crowd no le interesa que yo le esté dando esto a mis clientes. Si mis clientes saben que yo soy medio nerd. ¿Entiendes? Yo estoy ahí con ellos. Les explico cada cosa. Yo no los mando y ya. Yo les mando y les explico. Sí. Eso fue algo que yo percibí. Sí. Eso estuvo bien cool. A mí me gusta el nerdiness. Como que cuando la gente en el día. Sobre algo. A mí me encanta. Porque para mí. Tú ser un. Tú ser un nerd de un tema. Para mí es el sinónimo de tú ser apasionado por eso. Es como cuando ya tú te lo llevas al nicky pique. Al detalle. Para mí es. Mira. Yo tengo una pasión por esto. Yo hago esto como si fuera mi trabajo. Como si mi vida dependiera de esto. Y yo me lo disfruto. So. Me sé estos detalles. Y te puedo hablar de esta manera. Porque yo he hablado conmigo. Yo mismo. De esta manera. Un millón de veces. Y esa cosa a mí me encanta. Bro. Yo. Yo. Estudio. For fun. Como que no estudiar. Porque voy a coger un examen. Eso a mí no me encanta. Pero yo. En mi tiempo libre. Me auto educo. Porque me gusta. Dentro del fitness. Dentro del fitness. Y yo encontré esta persona. El que sabe quién es Dr. Mike. No voy a decir ni su nombre entero. Porque como que. Es un gem. Dentro del fitness. Tipo un americano. Que tiene un sentido del humor. Increíble. ¿Sabes? Él. Él tiene una habilidad. De hablarte del fitness. De una manera. Él camina en una cuerda floja. Que lo pueden cancelar mañana. ¿Sabes? Pero te hace reír. A la misma vez aprende. Entonces. Yo consumo su contenido. Y he visto mi cambio. En como que. Ok. Entiendo tanto. Y soy tan nerd. Que yo puedo estar viendo. Una conversación como esta. Pero imagínate que yo sea un doctor. De. De. Del cuerpo. Y de la ciencia del ejercicio. Y tú seas otro doctor. De la ciencia del ejercicio. Y estamos hablando. Lo más nerd posible. Y yo. De spectator. Tú. Entendiendo. Absolutamente todo. Todo. Sí. Y a veces como que no pierdo. Y lo voy para atrás. Y como que. Trato de cachar. Y como que. Pues se van bien al detalle. Como que. Hablando. En términos de hipertrofia. Para una persona que lleva 4 a 6 años. Y se van bien 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 específicos en la persona. Y. Ese tipo de cosas. Yo lo hago a menudo. Entonces lo repito. Constantemente. Con mis clientes. Pero en los videos. Vuelvo y repito. No lo hago. Claro. Porque no es. Siento que aburrido. Sí. Es bien curioso. Yo. Yo pienso lo mismo. De este podcast. Actually. Este. Y aquí nos vamos. Nos vamos desviando del tema. Pero pienso que es importante establecerlo. Es. Por ejemplo. Yo tengo. Yo pienso que mi podcast. Es un podcast. Más serio. Como que es un podcast. No tanto de puro entretenimiento. Es más. Como tú vienes aquí a aprender cosas. Uh-huh. Yo te voy a poner el tema. De lo que vamos a hablar. Eso yo no lo escondo. O sea. Yo no pongo en mi título. Entrevista con Diego Ramírez. Y tú no sabes quién es Diego. Y te metiste. Y no. Yo pongo. Hablando. O sea. Fitness. Cómo hacer tal cosa. Featuring. Diego Ramírez. Y ese sentido de que ya tú sabes el título. Ya tú sabes lo que vas a esperar cuando tú entres aquí. Sobre la gente de mi audiencia que le guste eso. Lo va a ver. Pero no. No es como que algo de que estarán hablando. No. Antes de que empiece el episodio. Ya tú sabes de qué estamos hablando. Yo te lo puse dos veces. Te lo puse en el título. Y aparece una palabrita linda ahí. Yo echando el whisky. Te dice tal cosa. Ok. Sobre la gente que escucha esto. Son más selectivas. No es para todo el mundo. Es como más selectivo. So por eso cuando tú dices. No. Que tu audiencia es eso. Pero esos temas así. Cuando a mí me escriben comentarios. Y me escriben aparte. Me escriben así. Bien nerdo. No. Porque yo escucho tal cosa y tal. Eso a mí me encanta. Esos temas así. A mí me encanta. Yo soy así con el baloncesto. Ok. Yo soy un nerdo del básquet. ¿De verdad? Sí. Pero yo soy un nerdo del básquet. No tanto de. No que si el equipo de Boston. No, no, no. Esta jugada. Porque esta jugada se está en esta situación. Este jugador hizo esto. Eso a mí me encanta. A mí me gusta el juego así. No. Porque tienes que tirar de esta manera. Cuando estás de este ángulo. Contra este equipo. Contra este defensor. Esas cosas a mí me gustan. Yo soy bien nerdo en esto. Esa es como que mi pasión. Pero voy a regresar. Mara mía, mi gente. Mara mía. Vamos a regresar con las preguntas. Que ustedes tienen. Porque aquí yo tuve un par de gente. Que me hizo un par de preguntas. Tumba. Yo no sé nada de fitness. Ve. Yo llevo yendo en gimnasio muchos años. Yo me mantengo bastante activo. Pero no es como que. Yo te voy a ser bien honesto. Muchas veces yo veo una rutina por internet. Y digo. Pues yo voy a hacer eso en el gimnasio. Ya está. Porque el tipo que está diciendo. Que es lo que tengo que hacer. Yo me quiero ver así. Ajá. Así es como yo voy. Pero nada. Yo tengo un par de cosas aquí. Este. Y me gustaría empezar por lo más básico. ¿Cómo yo comienzo a coger la rutina de ir para el gimnasio? Ok. Hablando de que una persona que nunca ha ido al gimnasio. Ponle que tú. Y simplemente tiene ganas de ir. Exacto. O una persona que. Exacto. Que no ha ido mucho al gimnasio. Ponle que sí. Corra. Vaya a la pista. Pero. Dijo un día. Mira yo voy a empezar para el gimnasio. Puede ser un joven. Puede ser mayor. En general. Primero voy a hablarte de lo que no debes hacer. Pero puedes hacer. Simplemente. Llegar al gimnasio. Y empezar con. Con videos. Con eso. Eso es una manera de entrar. Pero es una manera quizás no es tanto sustentable. ¿Por qué? Porque eventualmente tú estás buscando. Y tú mismo ver qué va a hacer eso. Te pierdes. Te sientes perdido en el gimnasio. Termina. Es bien probable. Sabes. Que te quites. Que te quites. Una ruta muy buena. Una rutina. Que esté hecha para ti. Pero esa ruta. Pues tiene. Costo adicional. Eso sería como un personal trainer. Un personal trainer. ¿Por qué? Porque tú no sabes. Lo bien que se siente. Tú llegar al gimnasio. Con un plan. Ok. Ok. No sé qué hacer. Pero. Esa es la máquina que me toca. Porque aquí. Dice que es esa máquina. Y tú vas para allá. Y tienes. Ah. Espera. Tengo que hacerlo así. Eso es una. Una muy buena manera también. Tú. Tú recomiendas. Alguien que. Empezando. Que diga. Mira yo voy a ir para el gimnasio por primera vez. O llevo. Muchísimos años. Fuera del gimnasio. Tú recomiendas que de primera. Se busque un personal trainer. Sí. Y no. Sí. Porque. Porque te va a funcionar. Te va a ayudar. El personal trainer te va a ayudar a. A volar. Y después tú vuelas solo. Ajá. Eso es cool. Y no. Tanto para todo el mundo. Porque quizás. Pues tiene un costo adicional. Otra forma que puedes entrar al gimnasio. Es. Yendo con un amigo. O con una amiga. Puedes hacerlo. Pero. Esta forma. Si tu amigo de momento no va. Tú no vas a ir. Te acostumbras a ir con él. Cuando él no esté. O cuando ella no esté. No vas a ir. So. Creas dependencia. Ajá. Ok. So. En realidad. Yo pienso que eso pasa un montón. Que mucha gente. Empiezan. Ir al gimnasio. Porque van con alguien. Después esas personas se quitan. Y ellos se quitan. O. Quieren ir para el gimnasio. Y van solos. Pero no se mantienen consistente. Porque no tienen esa otra persona que los empuje. Y eso. Eso sería una muy buena pregunta. Si yo quiero ir al gimnasio. Pero yo estoy solo. ¿Cómo yo puedo crear ese hábito. Para ser más consistente? Como tú tienes algunas recomendaciones. Que tú puedas tener. Tú estás yendo solo. Depende de ti nada más. Que yo me tengo que meter en la cabeza. Pues si ya tú estás decidido. Que tú quieres ir. Tienes que sacar. Recomiendo. Que digas. Ok. En la semana. Lunes a viernes. Voy a ir. Que es real. O sea. Que es algo real que tú puedes hacer. No quieras ir de lunes a sábado. Estoy bien pompiado. Voy de lunes a sábado. Al gim. O de lunes a domingo. Escucha. Huesa. Bien pompiado. Voy todos los días. No vine ni a descansar ni un día. Pero yo lo voy a lograr. Descanso es bien importante. Pero recomiendo que empieces. Dos a tres días. Dos a tres días que tú no te vas a fallar. Que tú vas a hacer un compromiso. Como cualquier otro compromiso. Que tú tienes una reunión. O tú tienes que llegar a la universidad. Una clase. O que tú tienes cualquier compromiso así. Que tú no puedes fallar. Hazlo contigo. ¿Verdad? Y vas a sacar. Yo voy a ir lunes, miércoles y viernes. Y no hay forma de que yo falle. Lunes, miércoles y viernes. A tal hora. Y la hora es importante. Porque si no llega el lunes. Y tú. Ah, no. Yo no quiero ir por la mañana. No me siento. Por la tarde tampoco. Hay una cantidad de veces. Que sea lo óptimo. De yo vaya al gimnasio. Si yo voy cinco veces al gimnasio. Eso es lo mejor. La realidad es que mientras más veces a la semana vayas. Mejor. ¿Por qué? Porque le queremos dar. Dos a tres veces al músculo. En verdad. Dos veces a cada músculo. Grupo muscular. Es lo más eficiente. Para tú. ¿Verdad? Ver los resultados. Optimizar los resultados. Pero. Cuando tú eres una persona que estás arrancando. Dime que tú estás pregando con el hábito. Y seis veces es irreal. Incluso quizás puede ser hasta un poquito demasiado. Para tu cuerpo. Con dos o tres veces que tú vayas. Si tú estás arrancando desde cero. Bello. Y una persona que esté bien acostumbrada al gimnasio. ¿Sería bueno que yo vayan seis veces? O como quiera. O ella ir goya. Cinco o seis veces. Cinco o seis veces es un buen número. Este. Pero si tú eres una persona que estás arrancando. Como fue la pregunta que me preguntaste. Si estás arrancando. Dos o tres veces. Y oye. Y enfócate primero en hacer las cosas bien. En hacer. Si no sabes. Pregunta. Y preguntar puede ser un poquito intimidante. Pero no te vayas entonces con tanto peso. Enfócate primero en aprender bien lo que estás haciendo. Puedes entrenar bien lejos al fallo. Y vas a ver el resultado. Ok. Si estás arrancando. O sea. Cualquier tipo de resistencia que tú le pongas al músculo. ¿Por qué? Así sea. Que tú cojas una. Así sea. Que tú cojas cualquier cosa. Y tú hagas un par de repeticiones en tu casa. Le estás añadiendo resistencia al músculo que antes no recibía. Es bien interesante que hable eso. De que puedes estar bien lejos del fallo. Y como quieras obtener algún tipo de resultado. Si estás empezando. Porque yo veo mucho en las redes. Esto de. Tú tienes que entrenar el fallo de todos los sets. Todas. Tienes que hacer todas las repeticiones hasta que no puedas más. Eso es real. O sea. Entrenar es siempre el fallo. Es algo que funciona. Todo depende de a quién tú le estés hablando. Pero muchas veces. Cuando tú eres nuevo. Tú estás viendo esto como si esto fuese la realidad absoluta. Exacto. Y ahí es que cuando entra un trainer. Que tiene los conocimientos. Pues te dice. Hay trainers que te dicen que siempre el fallo. Y no. La realidad es que no. La realidad es que si tú estás empezando. No tienes que acercarte al fallo. Para ver el cambio. Acuérdate que tu músculo está súper no acostumbrado a ningún tipo de estímulo. Cuando tú le añades cualquier tipo de estímulo. Así sea con una banda de resistencia. Que tú la pisas y creas resistencia con la banda. Te va a hacer efecto. Ahora bien. Eventualmente. Hay algo que se llama progressively overload. Tienes que overload. ¿Por qué? Porque tu músculo se va a acostumbrar a esa resistencia. Ya a esas mismas 5 libras no le hacen mucho. No hacen ni cosquillas. O sea no obtienes ningún tipo de beneficio. O siempre obtienes alguito pero en verdad no. Súper marginal. Cuando se acostumbra ya empieza a ser marginal. Como que en realidad no hay mucho cambio. Tú tienes que entonces subirle el peso a 8, a 10 libras. Y el músculo va a responder. Si yo tengo una rutina. Como cada cuánto tiempo tú recomiendas más o menos. Hay un tiempo que yo pueda decir. Tengo que subirle el peso. Después de hacer la rutina. Ponle 4 o 5 veces. Debería subirle el peso. Más o menos hay un número que tú digas. Mira después cada 2 semanas. Si entrenas ese músculo. Una vez a la semana. ¿Cuántas semanas deberían pasar para tú subirle el peso? Si tú eres una persona nueva que no sabes nada. Que estás empezando. Primero las 4 o 6 semanas. Las primeras 4 o 6 semanas. Debes enfocarte. No en el peso. Simplemente en hacer los movimientos lentos. Y aprender a hacer los movimientos. Si ya tú aprendiste a hacer los movimientos. Y pasaron tus 4 o 6 semanas. Puedes empezar a combinar ejercicio. Para crear esa resistencia en el músculo. Después de recrear la resistencia en el músculo. Es que yo recomiendo que entonces tú empieces a progresivamente retarte a esas cargas musculares sin romper la forma. Pero en realidad al principio. Cuando tú estás arrancando. Tus primeros meses. 2, 3 meses. No tienes que decir. Acho. Neta. El sábado pasado le di con 25. Y este le di con 20. Que fucking mierda. Loco tranquilo. No pasa absolutamente nada. Entiendes. No pasa absolutamente nada. Ahora si estamos hablando de una persona que ya lleva tiempo. Ya lleva años. Entrenando. Pues esta persona sí debe estar tratando de. Tratando de subir. Tratando de llegar. De acercarse. Acercarse al fallo. Porque eso es otra. No hay que llegar al fallo. Si estamos hablando de hipertrofia. ¿Para qué la gente pone hipertrofia? Dice failure. Y le salen este tipo de cosas. De videos de failure. Con que tú te acerques. Hay algo que se llama reps in reserve. Que son las repeticiones que tú dejas. Como quien dice. En el tanque. Cuando tú estás haciendo tus repeticiones. Pum. Pum. Cuando tú ya empiezas. Como que. Cuando tú en tu mente digas. Ok. Yo paré. Y yo podía dar. Dos. Tres. Más. Ya. Te acercaste suficiente al fallo. Como para optimizar la hipertrofia. Yo tengo una duda también con esto de. Que es el fallo. Porque. Yo. Yo he escuchado que. Te dicen. El fallo es cuando ya tú te. Ya. Tú no puedes ni alzar el brazo. Ponle. Si estás haciendo bici. No puedes ni alzar el brazo. Y hay otras personas que me dicen que el fallo es. Cuando ya no puedo hacerlo con la forma correcta. Que. Que es el fallo como tal. Que es. Que es llegar al fallo. Llegar al fallo es. Ya cuando tu músculo. No. Literalmente no. No va a hacerle el rep entero. Empiezas a hacer parciales. Y ya los parciales se te están complicando. Ese es el fallo absoluto. Pero. En realidad. No siempre tienes que llegar a ese fallo absoluto. Hay beneficios. Beneficios máximos. Si llegas al fallo. Si yo quiero obtener el beneficio completo. De un ejercicio. Tengo que llegar al fallo siempre. Si tú llegas al fallo en tu primer ejercicio. Te va a afectar tu próximo ejercicio. Y quizás tu tercero se vea afectado. So. ¿Por qué queremos destrozar el músculo. En ese primer ejercicio. Si todavía nos queda un workout por delante. Ok. Queremos acercarnos al fallo. Porque tenemos un workout entero que hacer. Esto se trata de repeticiones. De repeticiones. De repeticiones no. De series. ¿Cuántas series por semana tú le das a cada músculo? Ahí eso va poniéndonos un poquito más en las variables bien específicas. So. Por ejemplo. Si tú tienes poco tiempo. Tú te puedes sentar en una máquina. Lo que hay es leg extension. Y tenemos que darle pierna. Pues. Tengo media hora. Pues. Me voy a aferrar a esta máquina. Y voy a darle 5 sets aquí. Y después hago 5 sets de Goblet Squad. Y ahí hice 10 sets en total de quads. Así que estoy bien. Debe estar haciendo entre unos 10, 12, hasta 20 sets a la semana. O sea, entre el principio. Tú haces 20 sets en la semana. Y tú vas a tener ese musculito bien chévere. Esa es otra cosa. El dolor en el músculo no necesariamente significa ni eficiencia de entrenamiento. Ni que vas a crecer más. Ni que fue un buen workout. Esa es un misconception que las personas piensan. Sí, pues. Yo siempre he pensado que si tú terminas de gimnasio y te duele. Es brutal. Eso es lo mejor que puede pasar. Eso sí. De verdad. Eso es un. Si lo estamos viendo. Un mito. Sí. O sea, no. Hay muchos estudios que confirman que no es necesario. O sea, no hay correlation en que te duela mejor. Y eso es mejor. Sí, que el dolor sea ganancia. Directamente ganancia. No. Pero si lo estás viendo de trainer. ¿Entiendes? Pero siempre el dolorcito es rico. ¿Entiendes? Sí, es verdad. Y el dolorcito es rico. A mí, eventualmente, te va a ir doliendo menos y menos. A mí ya no me duele tanto. Y cuando me duele. Aunque le metas bien duro. Aunque le metas bien duro. De verdad. Sí. ¿Sabes cómo sí me duele? Si yo cambio la forma de estimular el mismo músculo. Por ejemplo, yo siempre hago RDLs. Y ya, por más que lo trabaje y sean eficientes, casi nunca estoy sore. Pero de momento hice un sumo RDL. Abrí las piernas, hice el mismo movimiento, pero diferente. Y ya. Yo tengo una analogía que utilizo con mis clientes, un poquito vulgar, típicamente con los hombres. Y es, Fabi, cuando tú estás dando aquí, 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 de momento diste acá, y se siente la diferencia, no es lo mismo. ¿Entiendes? Es así. Así funciona. Todo lo que tú me mandaste a hacer en el gimnasio, todo me duele. Todo, todo, todo me duele. O sea, yo voy al gimnasio y me dicen, haz esto, me duele. Hago lo otro, me duele todo. Es como todos los ejercicios me duelen. Pero también, también es importante, en el standpoint de trainer, hay gente que le gusta entrenar así. O sea, tú también tienes que buscar ese middle ground de entreno que hay. El cliente le gusta esto, se está tripeando este ejercicio, y lo que debemos hacer. Yo tengo un cliente que le encanta, que yo, que le dé, como es, pero no voy a dar a todo el mundo así. ¿Entiendes? A él, si yo lo llevo bien poco a poco, como que, y le digo, tranquilo, que estamos, es un proceso. Si él lo entiende, pero él, él quiere levantarse. Exacto. ¿Entiendes? Hay gente que también queda así, pero no, no, no todo el mundo. Hay gente que se levantan a otro día, todos criqueados, no se pueden sentar ni siquiera en el toilet, y eso es una desmotivación gigante. Es como que, tú me estás diciendo a mí que la semana que viene yo tengo que hacer esto otra vez. Sí, sentirme así. Tú me estás diciendo a mí que yo voy al gimnasio para sentirme mal, siempre. O sea, yo voy al gimnasio a dar pierna para ser fuerte, pero siempre estoy bien débil de pierna, porque es que no me puedo ni sentar, no puedo caminar, me dan calambres. A mí me pasa, ese pensamiento a mí me ha pasado mucho por la mente. Pues eso es porque posiblemente está entrando un poquito muy allá. Ok. Debería darle un poquito para atrás y no llegar a ese punto de como que, diablo, me desmantelé la pierna. Claro. Volviendo al tema de las personas que están comenzando en el gimnasio. Ya hablamos cómo ellos pueden comenzar. Fuentes que pueden buscar, empezar poquito a poco, no matarse tanto, enfocarse en la forma. ¿Qué pasa con estas personas que tienen miedo de empezar en el gimnasio? ¿Hay algo que tú le puedas recomendar a ellos que ellos pueden hacer para sentirse un poquito más cómodos? ¿Qué es el miedo de, es que si voy a el gimnasio se van a burlar de mí? Ese miedo es bien común y es un poquito compleja esa pregunta, porque primero que todo nadie se está burlando de nadie en el gim. Ok. Sí que eso es un mito también. Eso es un mito. Es más, es más, es más fácil tú, aunque no te burles de frente, tú burlarte de una persona inconscientemente porque la persona se cierra dentro de su inseguridad, se cierra a su mundo y lo hace mal, lo hace mal, lo hace mal y como que es, y se cierra ese mundo por la misma inseguridad de como que, yo estaría haciendo esto bien. Como que, pues no atreverse a hacer eso, se cierran y lo hacen bien mal. Entonces, poner a la persona que sabe en una posición de como que, le digo, no le digo, él no está como que, no me está enseñando mucho este vibe de que yo vaya y lo ayude. Exacto. Y crea esa situación. Yo recomiendo que vayas y no tengas miedo a ser vulnerable. Mira, bro, yo estoy haciendo esto bien. Pregunta. La mayoría de las personas dentro del gimnasio están en súper buena disposición de ayudar. Te puedes encontrar de todo. Están los know it all, están los que tienen quizás un poquito más de arrogancia. Como en cualquier cosa. Como en cualquier cosa. Pero en una pregunta tan, bueno, ayúdame. Yo siento que es la mejor forma. Es la mejor forma que vayas ante. Primero que todo, llega al gimnasio, busca con quién pueda ir, busca alguna manera de empezar a llegar al gimnasio. Y sentirte cómodo en el espacio. Así sea, yéndote un cuartito solo. Sí, que tú recomiendas que si es posible, cuando empieces el gimnasio, empieces con alguien. Con alguien que tú conozcas. Sí, o empieces solo o sola, pero no temas en, ya lo oye, este ejercicio no se siente bien. Déjame preguntarle al lado, que posiblemente quizás sabe. Siento, quizás mi personalidad también, loco. Yo reconozco que no todo el mundo la tiene para hacer eso. Pero, confíen que me ha ayudado bastante. Yo pregunto. Uh-huh. En todo. Como que, no necesariamente fuera el gimnasio, en todos lados. Sí. En todos lados. Yo pregunto, no tengo, yo una vez estaba de viaje, y me fui con una amiga, y yo, yo le preguntaba, papi, estaba en Boston, y yo le preguntaba así, hey, ¿tú sabes dónde? Es todo. Yo le pregunto, ¿cómo llego a tal sitio? Y para mí eso era lo más normal, y para ella estaba como, wow, como que, qué tipo extrovertido, como que, wow. Súper normal. Quizás puede ser mi personalidad, pero siempre, 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 la mayoría de las personas están en esa, en esa disposición de ayudar. Yo, yo me he dado cuenta, que siempre que tú estés en ambientes que sean de algún tipo de mejoramiento, ponle que tú estás en un ambiente profesional, en que todo el mundo está tratando de, ponle que estás en el trabajo, en un trabajo técnico, profesional, que todo el mundo quiere aprender para mejorar algo, el gimnasio, que todo el mundo está yendo, ejercitándose para tener un, ¿sabes? Físicamente y ser, este, más saludable. Cuando tú estás en ambientes así, normalmente, la gente es bien receptiva a que tú le hagas preguntas. Por ejemplo, yo, mi trabajo es bien técnico. Este, yo estoy trabajando todo el tiempo con ingenieros y arquitectos. Pues, la manera que ellos son, a ellos les gustan, tú no vas a preguntar, tú no sabes hacerte el cosapo y mira, yo te explico, como, porque es algo en el cual tu trabajo muchas veces, tu trabajo muchas veces depende con que estés bien, por lo menos en la ingeniería. So, en esos ambientes así, yo pienso que la gente es bien receptiva, y en el gimnasio también. Yo no, yo no tengo ninguna experiencia en el gimnasio que yo he tenido, que yo le he preguntado a alguien cómo hacer algo, y me dijo, ah, no me moleste, como que me venga con algo así, yo creo, a mí nunca me ha pasado. ¿Por qué las personas, brevemente, porque tú crees que las personas, y te pregunto a ti, quizás esto me da información a mí, ¿por qué las personas que están arrancando el gym se sienten así? ¿Qué, qué, qué hay dentro del gimnasio, además de personas grandes, o muchas máquinas, las cuales tú quizás no sabes qué hacen, o quizás no sabes qué hacer exactamente, además de esas tres cosas que acabo de mencionar, ¿qué es lo que, en tu opinión, causa que una persona se sienta, como que, que no pueden hacer eso, no pueden preguntar, o se sientan, ese nivel de, como que, incomodidad? Yo lo veo mucho como cuando tú vas a empezar en un trabajo nuevo. Cuando tú empiezas en un trabajo nuevo, ahí te da la ansiedad de, mira, pues yo no sé cómo van a ser, cómo van a ser los clientes, o cómo van a ser mis compañeros, o cómo van a ser mis jefes, tú no sabes. Tú tienes esa ansiedad de que van a pensar, pues yo no sé. Pero a diferencia de un trabajo, pues, por ningún trabajo tienes que hacerlo, porque tienes que cobrar dinero para poder sustentarte. En el gimnasio, pues, tú puedes pichar si te da la gana. Claro. Siempre hay esa opción. Siempre, siempre hay gente que tiene que ir, porque depende de su, su vida depende de ellos ir. Pero por un trabajo, tú tienes esa misma ansiedad, pero no puedes pichar, tienes que ir. Y yo pienso que en el gimnasio, pues, es más o menos lo mismo, pero puedes pichar. Nadie te obliga. Nadie te obliga. Pero es ese miedo a lo desconocido. Yo no domino esto. Si yo estoy en un lugar que todo el mundo lleva haciendo eso, porque tú piensas que todo el mundo lleva toda la vida allí. Tú ves toda esta gente, tú dices, toda esta gente sabe un montón, me van a ver a mí, van a identificar que yo soy un ridículo aquí, porque dice que no sé hacer esto. Pero yo nunca he tenido esa experiencia así. Pero yo pienso que es eso, que la gente le tiene miedo porque es lo desconocido, y van a sobresalir bien brutal, porque es como que yo soy el nuevo aquí. Todo el mundo sabe que yo soy el nuevo aquí, y me van a ver y me van a ver haciéndolo mal. Porque vas a empezar y lo vas a hacer mal. Como en cualquier cosa en la vida. Claro, claro. Pero no vas a ser bueno de una. Es parte de, pero estás en un lugar cerrado, que tú no conoces, haciendo algo que tú no sabes, con gente que no sabe. Y yo creo que todo eso, te entra la ansiedad, de que van a pensar de mí, se van a burlar. Ya, ya. Y tú estás a esa gente ahí, metidos ahí bien fuertes, haciendo... Y tú dices como que, espérate, en este sitio, como que no es para mí. Sí, sí, sí. Como que yo no hago eso. Exacto. Definitivamente no. Sí, sí. Reconozco que... Yo sé que este es otro tipo de entrevista, pero con la sesión, que es lo que yo estoy trabajando, y... Todo eso yo lo estoy... Yo estoy tratando de resolverlo. Lo estás trabajando. Sí. Resolverlo, que tú seas parte de mi comunidad, y tú te sientas cómodo, no sabiendo. Como que, por ejemplo, tú estás conmigo, tú tienes trainer. Tú tienes nutricionista ahora. ¿Entiendes? Eventualmente, te lesionas, Dios mío quiera, la rodilla nuevamente jugando básquet, tirándote ahí al piso, ¿entiendes? Nos firma fuego. Si ese eres tú y te lesionas, tenemos un athletic trainer que te va a dar tu rehabilitación. ¿Sabes? We got you covered. ¿Entiendes? Primer día, no sabes cómo entrar. Vamos a tener X cantidad de veces, o sea, al mes, o whatever, todo eso no lo he pensado. Estoy aquí on the fly, pensando como los locos. una charla, un seminario para estas personas que están empezando, para que se sientan, para hacer tu proceso de fitness smooth. Que eso, tristemente, la industria fitness no es así. No es welcoming. Sí, y es bien interesante porque cuando yo empecé a hacer las preguntas, mucha gente me preguntó eso. ¿Cómo pueden brear con la ansiedad de empezar en el gimnasio? Y ahora que tú mencionas eso de cómo tú que estás haciendo cosas para atacar directamente ese problema, yo creo que es uno de los problemas más comunes que tienen las personas que quieren comenzar a hacer ejercicio. Yo creo que las personas se preocupan más por qué van a pensar los demás de esa ansiedad a qué rutina debería hacer, cómo debería hacerlo, cómo es la manera correcta. La gente piensa en eso después de que ellos sobrepasan lo de qué van a pensar las personas allí. Claro. Este primer problema que hay en el gimnasio que es la ansiedad a comenzar, yo creo que no se no se ataca con la importancia que la amerita. Yo pienso que es el problema más grande con el cual más se debería atacar y estamos más preocupados por si deberíamos ser veganos o carnivores o tal cosa. Mira, como la gente empieza en el gimnasio. Yo pienso que eso es un problema más grande. Sí, 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 sí. Es bien refrescante que menciones que el movimiento que estás haciendo ahora mismo por tu proyecto va a atacar directamente eso porque yo creo que vas a atacar el problema mayor que hay de las personas que quieren comenzar a empezar en el gimnasio. Hay un porciento bien grande de personas que tienen ese problema. Sí. Pero nadie le está brindando una solución. Claro. Y mira, para que tú tengas una idea, si tú estás viendo esto y quizás te sientes un poco identificado, estás yendo al gimnasio, nadie se arrepiente de haber ido. Pero todo el mundo se arrepiente de no ir. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. So, si tú no vas al gimnasio tú dices, fuck, me fui, me fallé, whatever, no voy. Pero cuando tú vas, así tengas ansiedad, tuve una clienta los otros días que se bajó del carro y me dio la gracia al final porque se bajó con una ansiedad y yo no lo sabía, pero yo entrené con ella, qué sé yo, la pasó súper bien porque algo que yo trato también como personal trainer de que me destaque, además del conocimiento, conocimiento no es ni siquiera lo primero, es el ambiente. Eso es lo de mis videos, mis videos enseñan el ambiente, no te enseñan el ejercicio. El ambiente es bien importante cuando tú estás entrenando. Un ambiente cargado se siente. O sea, tú has entrado alguna vez en un cuarto que tú como que, oh, espérate aquí, se siente como que el ambiente bien tenso. Eso se siente, es un aire que se siente. Si yo puedo hacer, proheber dentro de mis servicios un ambiente súper cool que tú te sientas que tú estás con un pan ahí, eso lleva la experiencia a otro nivel y esta clienta que se bajó con ansiedad me dio las gracias después de que, mira, yo no me quería bajar del carro y lo mejor que hice fue bajarme del carro, entrené y salí súper, súper contenta. Como que no era tan malo como lo que estabas tú en el carro pensando ahí, como que ya, una ansiedad brutal, como que quizás hasta falta de aire porque tú estás como que yo me tengo que bajar y ir allí con un montón de gente a mirarme y yo a sudar y ser vulnerable. Porque nosotros queremos ser vulnerables en el gym. En el gym tú no estás buscando ser el más aquetoncito, en el gym tú todo el mundo está siendo vulnerable básicamente. Haciendo cara, sudando, ruido, ruidos, pose, o sea, sudor, sudor, como que tú quieres ser bonito y chulo fuera del gimnasio. En el gimnasio estamos todo el mundo siendo vulnerable y ayudándonos y quiqueando. Cuando tú entras en un gimnasio donde lo primero es, cuando tú entras a ese tipo de gimnasio que muchos gimnasios que son bodybuilders dominantes tienden a ser así, pues crea un ambiente de, y hay personas que no, hay personas que les encanta esto, me encanta que él esté fuerte, yo quiero ponerme así, pero la realidad es que la mayoría de las personas no son así. Tú recomendarías también que el gimnasio que vamos a escoger para ir es bien importante también, como que dar una vuelta y ver cómo es el ambiente, ¿tú recomendarías eso? Antes de empezar como que date la vuelta por un gimnasio. Date la vuelta, che, date a ver si te gusta el ambiente, si te sentiste cómodo cuando fuiste a coger el tour o en verdad te sentiste como, diablo, yo no me visualizo aquí, eso es bien importante, yo pienso. Mi meta es lograr cambiar eso, es lograr cambiar que el ambiente sea completamente diferente, pero estoy escogiendo una batalla que por años y años no ha sido así, por años y años ha sido bien estético, bien de esto, claro, bien de, luego yo tuve una pequeña discusión mediática indirectamente, porque esto no fue como que nos taggeamos, con una figura prominente en el fitness de Puerto Rico y luego después de un par de stories yo dije, ¿qué yo fucking hago? Esta persona tiene cuarenta y pico plus años, no deja a nadie ser bueno, porque él tiene que ser el mejor del mundo y no hay nadie mejor que él y esto es una energía bien común dentro del bodybuilding, cuando tú compites, la competencia crea, yo soy mejor que tú, cuando tú eres bodybuilder y eres trainer y entrenas a atletas, tus atletas son mejores que los tuyos, ¿sabes lo que te quiero decir? Esto es normal, esta energía es normal dentro de la competencia del deporte, pero como Diego viene creando videos, haciendo chistecitos, enseñando el ambiente, él no sabe, él no sabe de nada, él no sabe de nada, él no sabe de nada y él no sabe que me está diciendo que no sé nada y diciendo que soy un loquito y que él tiene todos los años del mundo, pero a mí no me importa porque yo no me estoy moviendo por esa ruta, por esa ruta, sí. Entiendes, yo me estoy moviendo por otra ruta completamente y cuando estábamos en este carreo yo dije, ¿qué yo hago? ¿verdad? Lo puse en mute, no veo nada de lo que pone y sigo por ahí para abajo y ya. Yo pienso que eso es una de las mayores cosas que uno puede hacer porque yo soy bien, bien creyente de que yo no tengo que pasar por tu mismo camino para poder llegar y cumplir ciertas metas. Ponle que tú eres un tipo que vive del fitness, pues tú viviste, tú hiciste tu carrera haciendo tal cosa, yo no tengo que hacer lo mismo para yo poder vivir del fitness también, yo puedo hacer otras cosas, no tenemos que pasar por la misma ruta, entonces esto pasa mucho con la gente más old school, es como que no, porque es que ese tipo, papito, yo llevo 20 años haciendo esto, ¿tú te vas a creer a él o a mí? Como que está bien, tú llevas 20 años pero tú tienes tu audiencia y tienes tus maneras de hacer las cosas, hay más maneras de llegar al mismo resultado, no tenemos que pasar todos por el mismo camino, voy a cambiar un poquito el tema aquí, porque me gustaría tocar lo que es los suplementos, yo veo mucho en las redes también esto de que te vendo tal cosa, que si para que, que me grasa bien rápido, que si tal cosa, los suplementos funcionan, o sea, en general funcionan, vale la pena hacer la inversión en suplementos o me debería concentrar en otra cosa, te deberías concentrar en otra cosa, y te deberías concentrar en el ejercicio y en la comida, los suplementos suplementan, como mismo dice la palabra, las deficiencias nutritivas que quizás nosotros no obtenemos en una nutrición balanceada, ¿por qué? porque la mayoría de las personas no tienen una nutrición balanceada, la creatina que es el suplemento con más research que hay, tú la consigues en las carnes, lo que pasa es que nosotros no estamos consumiendo la suficiente cantidad de carne como para que eso esté ahí al 100 ahí optimizado, tú te compras el polvito de creatina, te tomas 5 gramitos todos los días, te tomas mucha agua porque no te den cramps ni nada, y eso te ayuda con el rendimiento en el gimnasio, pero no es necesario, yo no tomo creatina. Sí que sería mejor en vez de estar invirtiendo el dinero en esos suplementos, invertirlo en la comida que te vas a comer todos los días, ser más intencional con eso. Bro, yo no tomo suplementos, cero, polvo de proteína y a veces se me olvida, yo me enfoco en entrenar duro y en hacer mis comidas y ya. ¿Cómo tú haces, cómo te haces ese procedimiento de hacer las comidas? Eso es una batalla de no acabar, o sea, no soy perfecto, tengo que hacer compras hace 4 días y he estado comiendo en la calle y gastando dinero de más, y no comiendo en la calle este McDonald's y esto, estoy pagando un premium por comer comida buena, pero reconozco que no podía hacer esto antes. So, pienso que la pregunta se me escapó. ¿Cuál fue la pregunta que me hiciste? ¿También se te escapó? La pregunta que te dice era lo de si en vez de invertir el dinero en los suplementos mejor lo invierto en la comida. Sí, pero me habías dicho otra cosa, ah, ¿cómo manejo lo de las comidas? Ok, yo no soy el mejor, pero cuando lo hago bien y me siento bien es cuando yo hago mi arroz, mi calderito de arroz, hago mi proteína y yo soy una persona bien aburrida en ese sentido, yo no tengo, yo como lo mismo, yo no me complico. Esto debe estar cambiando, pero no fue hasta que yo opté por una nutrición, que vas a ver que cuando te den tu nutrición vas a tener diferentes días, lunes y miércoles comés esto, eso está cool, y lo puedes seguir y si lo sigues vas a lograrlo. Yo opté y le pregunté al nutricionista, ¿yo puedo comer lo mismo que comer lunes y miércoles y bien? ¿Los mismos días? Sí, sí, ok, ya. Y no me complico, ¿entiendes? A mí yo sí se me hace más fácil comer, comer lo mismo todos los días. Ah, pues eso es algo que se le podemos comunicar al nutricionista. Mira, yo no tengo problema con repetir las comidas, pero la nutrición es lo más importante, ¿sabes? Volviendo a la pregunta, los suplementos sí ayudan, sí ayudan, definitivamente ayudan y te pueden caer un montón de comentarios aquí porque no tenemos el tiempo quizás para irnos súper in-depth de por qué sí ayudan los suplementos, pero el cuento largo o corto, usen suplementos, sí usen suplementos y sí los recomiendo porque sí ayudan, pero no lo son todos y hay muchas personas que ponen tanta energía en cuál es el suplemento que los va a lograr, ¿cuál es la clave? Tengo una clienta que me dijo que se va a empezar a tomar cosas de estas que te hacen ir al baño para sacar, como para hacer detox. Y dije como que ¿what are we doing? Suena, por lo que estás mencionando, suena, me hace más sentido lo que estás diciendo es como que enfócate más en hacer los ejercicios bien y en comer bien y cuando tú tengas su check, entonces vete ahí en sí o algo así y invierte en los suplementos. Fócate primero en el ejercicio, olvídate de la dieta. Una vez ya tú vayas consistentemente al ejercicio y al gym, ahora te puedes enfocar entonces en modificar las cosas que tú sabes que están al garete de tu dieta. No es que tú te empieces a hacer eso, entonces modifica más agresivamente tu dieta y poco a poco porque es que tampoco tú te vas a poner una dieta irreal. ¿Sabes? Mami, la mejor del mundo diciendo mañana empiezo la dieta. ¿Cuántas veces tú no has dicho que vas a empezar mañana la dieta? La dieta es bien difícil de seguir. Pero no la pongas así, chico. No, no, pero mami sabe. Tengo el puño en la cara porque ya está bueno, ya me lo has dicho demasiadas veces, entonces yo le digo mamá, no me digas que vas a empezar la dieta para cuando vamos a empezar el ejercicio. Exacto. So, tú dirías gimnasio o ejercicio, nutrición y después suplemento. Exactamente. Sí. Ok. ¿Y cómo cae aquí el aspecto del descanso? Porque yo pienso que hoy en día, por ejemplo, a mí me pasa, yo no duermo lo suficiente. Yo te duermo por unas seis horas aproximadamente, a veces quizás menos. Y yo creo que mucha gente estrobolea con dormir más tiempo. ¿Cómo afecta el descanso en tu crecimiento del ejercicio? El descanso es todo. uno crece mientras duerme. No estoy aquí. No, pero cuando estoy durmiendo, ahí es que mi cuerpo entra en un proceso donde pasa toda la magia. Pasa mientras estamos descansando. Yo tampoco duermo ocho horas diarias. Sí que sí, yo me pongo un espejo encima de mi cama. Mientras duerme se ve como Dragon Ball así que se pone los músculos así bien grandes mientras estoy durmiendo. Estaría curioso pensarlo en hacer un timelapse de dejarlo ahí meses y meses y cada vez que duerme te acuerdas, te acuerdas, te acuerdas y lo pones bien rápido y me imagino que tú te ves diferente cada vez que te acuestas a dormir, I guess. Pero ese procedimiento ocurre cuando estás descansando. Cuando estás descansando, obviamente tu cuerpo es una máquina que no para, que no descansa nunca. ¿Sabes? El sigue, 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 el descanso es cuando te mueres. El corazón sigue bombeando, hay procesos que siguen pasando, digestión, etcétera. Pero cuando duermes es donde más tu cuerpo está bregando todo ese tipo de cosas. El descanso es muy importante y en realidad se debe dar mucha prioridad al descanso. Incluso he visto podcasts y he leído información de personas que cuando no pueden dormir lo suficiente por X cantidad de tiempo ellos sacan a un cuarto de hotel para descansar. Ya hablo. Como que obviamente estos son personas que pueden hacer eso. Ajá. Pero, o sea, a ese nivel de como que el descanso es importante que ellos hacen eso. Como que, mira, ¿sabes qué? Yo necesito descansar. Sí, que yo puedo estar metiéndole bien, bien dura al gimnasio y me puedo estar saboteando yo mismo si no estoy descansando lo suficiente. Claro. Puedes tener un efecto adverso full. Puedes tener todo lo negativo si no descansas. Cuando eres chamaquito, cuando eres chamaquito en verdad no tanto. Como que en verdad uno no puede descansar poco y con cuatro horas de dormir puedes ir a volver a romper el gimnasio. ¿Entiendes? Pero ya, cuando tú estás entrando en 30 y piqui, 20 y piqui alto, 30 y piqui, ya 40, papi, tú tienes que descansar. Sí, sí. O sea, el cuerpo no, tú no puedes irte a beberte par de whisky, coger una loquera bien de más, levantarte el otro día a entrenarlo, a correr. Ahora vamos a entrar en el segmento de preguntas bien específicas que me han hecho gente que yo digo, contra mí, me gusta esa pregunta. Ok. Tengo una aquí bien interesante. ¿Vale la pena hacer crossfit? Porque yo he visto un montón de gente que se lesiona haciendo crossfit. Ok. Mucha gente. Ok. Tú sabes, yo recuerdo un lapso de tiempo que yo empecé a hacer crossfit. Este, me duró como dos semanas el chistecito, pues me lesioné de la espalda. Ya. Creo que fue una de mis primeras lesiones de espalda. Ok. Y yo creo que después de esa lesión de espalda, mi espalda nunca ha sido la misma. Ya. Y me quité. Es como que yo estuve fuera y no podía moverme bien como por tres semanas y yo dije, yo no vuelvo a esto. ¿Vale la pena hacer crossfit? Todo depende de lo que tú quieras lograr. ¿Sabes? Si tienes poco tiempo, crossfit es un, tú vas a un box de crossfit y tienes un, como es que ellos le llaman a este tipo de entrenamiento. What? Workout of the day, creo que se llama. What? Y súper cool. Lo hace en una hora y te fuiste y súper chévere. A mí Diego Ramírez no le gustan las lesiones. A él le gusta alejarse lo más posible de las lesiones. Crossfit no significa te vas a lesionar. Pero si tú vas a un box donde no te dan la prioridad a ti, a Luis, de enseñarle a Luis exactamente cómo es y te llevan poco a poco. Muchas veces en estos boxes son grupales. Tú entras, te enseñan más o menos, te miran por encima. Casi todos yo lo he visto. Casi todos son así. No todos son tan específicos. Y oye, tiene muchos beneficios. La gente la pasa súper bien, crean comunidad, ¿sabes? Pero la realidad es que es una técnica bien diferente a la del gym y aunque si haces la técnica bien, no te debes lesionar. La técnica es tan compleja y tan, quizás diría, un poquito extrema y agresiva que el que diga que la probabilidad de tú lesionarte haciendo un movimiento en Crossfit es 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 menor que la de en el gym o igual, estás optando por un argumento en defensa de Crossfit que en realidad es bien fácil de debatir porque me pueden enseñar muchos videos de personas en el gym porque ellos van a salir no, que si en el gym mira esto porque en el gym hay gente que hace lo que eras y te puedes lesionar pero la realidad es que una buena técnica en el gym comparada con una buena técnica en el Crossfit las dos en términos de riesgo de lesión la del Crossfit tiene más riesgo de lesión movimientos son más agresivos los hombros los comprometen en muchos movimientos así que vale la pena hacer Crossfit si el instructor te enseña a hacerlo bien y si lo que estás buscando no tiene nada que ver con estético porque hay personas también que hacen Crossfit con un cuerpo bien loco y después anda por carajo espérate este no es el cuerpo que yo quería te metiste en Crossfit ¿qué cuerpo uno desarrolla haciendo Crossfit? pues las personas no te sé decir ¿verdad? normalmente hay test lo que te puedo decir con lo que he visto de las personas es un poquitito como que más cuadrado como más sí es como más anchito más cuadrado eres más atlético tienes mucha resistencia hay personas que yo conozco un pana Gabriel Becerra un pana mío que tiene un cuerpo pero envidiable y lo que hace es Crossfit o sea que hay de todo también la genética tiene un rol pero mano Crossfit también bien competitivo y yo personalmente no no hago ejercicio por competencia ¿sabes por qué yo hago ejercicio? ¿por qué? la realidad de por qué Diego hace ejercicio yo soy un cagado y y yo no me quiero enfermar yo me quiero alejar completamente de lo que son las las complicaciones de salud también se puede hacer el batir más grande como que diablo una complicación de salud ¿entiendes? por eso es que yo hago ejercicio después viene el estético ¿entiendes? yo no tengo ganas de competir con nadie esto no yo no quiero ser un atleta como que yo no quiero ser más resistencia que este o soy más rápido que este ¿verdad? más fuerte que aquel en el gym eso es mucho ¿quién levanta más? I don't care otra pregunta que tengo por aquí ¿es mejor hacer cardio antes o después de la rutina? después de la rutina porque si lo haces antes pues hay una respuesta mucho más científica ay te puedo decir exactamente porque pero si lo haces en arriba de la bichuela si lo haces antes básicamente te estás cansando estás usando energía que potencialmente podías haber utilizado en las pesas antes de darle a las pesas so primero haz las pesas dale dale con tu energía chévere 100% ahí y después el cardio viene como que cherry on top ok muchas personas que piensan que el cardio va primero porque yo quiero quemar calorías y no si te sorprenderías del efecto que tienen las pesas en tus efforts de quemar calorías el cardio el cardio es literalmente la cherry encima y podemos hablarle cuántos minutos debe hacer por eso te iba a preguntar este si yo quiero ponle que mi meta es rebajar porque yo sé que mucha gente entra a gimnasia porque quieren rebajar por lo de primera instancia si yo quiero rebajar debería gastar más tiempo en las pesas o en el cardio deberías hacer una mezcla de ambas en términos de las pesas recomiendo que hagas verdad no estoy hablando de la persona que está justo empezando día uno ya tú ponle que tengas un conocimiento general haga ejercicios combinados primero uno ya tienes todas las bases y todas las técnicas hechas pues combines dos ejercicios menos peso más repeticiones hacer ejercicios parados no tanto sentados este tipo de cosas te ayudan tus efforts de bajar de peso hacer ejercicios parados hablamos un poquito más de eso los ejercicios parados me ayudan más a rebajar que los sentados sí porque al estar parado tienes que estar utilizando el core para estabilizarte cuando tú te sientas tú cancelas un par de cosas tú simplemente te vas aquí estamos en hombros si tú te paras ya tienes que entonces requiere más de ti para hacer el mismo movimiento cualquier ejercicio que yo pueda hacer sentado salgo mejor y le saco más provecho si lo hago parado no estoy diciendo que hagas todos tus ejercicios parados estoy diciendo que no hagas todos tus ejercicios en máquina combínalo exacto entiendes combina un ejercicio sentado quizás de de si de row combinadito con un standing cable row que requiere un poquito más de estabilidad eso te ayuda en términos de las pesas que no debes no debes no hacer pesas y ahora cuando vamos para el cardio después del ejercicio puedes empezar con 150 minutos a la semana son 30 minutos si vas 5 días son 30 minutos al día ok eso es suficiente pero eso no te va a maximizar tus esfuerzos tus esfuerzos se maximizan en 250 minutos a la semana 250 minutos a la semana a la semana esos son 50 minutos cada 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 día si vas 5 días a la semana obviamente no es recomendado que tú digas yo voy a maximizarlo voy a tirar 250 de una un buen plan estructurado empiezas en 150 30 al día después le subes 10 minutitos ahora haces 40 y progresivamente vas llegando a 50 minutos ok eso es lo que se recomienda para tu bajar de peso eso suena bien acorde con lo que estaba mencionando al principio de no hacer todo de cantazo porque te vas a quitar exactamente y eso es cardio moderate intensity si estamos hablando de HIIT son 75 minutos a la semana si estamos hablando de alta intensidad eso para maximizar tu esfuerzo de bajar de peso los 75 minutos de alta intensidad 150 minutos arrancando de cardio moderado y lo quieres llevar hasta 250 ok estiramiento debería estirar antes o después de la rutina depende de donde estés pero si tú estás arrancando posiblemente debería hacer un active stretching y soltar quizás par de músculos dentro de la academia donde yo estudié recomiendan hacerlo antes y después el estiramiento el estiramiento hay gente que argumenta que hacerlo de esta manera no es eficiente porque relajas tu músculo antes de empezar pero en donde yo estudié pues te enseñan que hay personas que tienen desbalances musculares hay personas que quizás están extremadamente trincos en ciertas áreas que entonces deben soltar esto antes de empezar hacer un active stretching un static stretching y después pasan a su rutina y después del entrenamiento vuelven y hacen un static stretching donde aguantan el estiramiento 30 segundos vamos a estirar aquí nos quedamos 30 segundos aguantando la presión respirando eso te va a ayudar mucho en que no te duela tanto ¿cuál recomienda Diego? pues dice donde yo estudié ¿qué recomienda Diego? ok eso es bien importante eso es bueno que preguntes porque dentro de lo que tú estudias después vienes tú a cómo tú lo aplicas exacto ¿cómo yo lo aplico? yo típicamente hago 5 minutitos de calentar así sea en la bicicleta en el treadmill dependiendo del cliente después hacemos un active stretching que active stretching es que tú por ejemplo estás aquí 1, 2, 3 cambia 1, 2, 3 o sea no te quedas 30 segundos ahí hiper relajando el músculo rapidito o sea soltamos algo dinámico mover las piernas algo que simule el ejercicio que vas a hacer si vas a hacer squats puedes hacer un par de air squats un par de cositas que simulen lo que tú vas a estar haciendo un par de lunges y después entramos al workout eso es lo que yo hago con mis clientes ¿qué es lo que Diego hace? que ya Diego está más avanzado en su proceso no es un cliente que lleva un par de meses Diego calienta con su primer ejercicio su primer ejercicio en los primeros dos sets de mi discúlpame mis primeros dos sets de mi primer ejercicio por ejemplo si yo voy a hacer bench press mi primer set de bench press va a ser con 25 libras en cada lado y después le subo a 45 y 45 en cada lado y después le subo a 45 y 25 a 225 libras que son dos platos y esos sets cuando ya yo calenté ahí es que empieza mi workout ok so yo caliento el músculo literalmente que voy a estar dándole ahí al principio y si tengo alguna lesión pues caliento ese músculo donde me lesiones si me lesiones el hombro y ya estás recuperado pues deberías calentarlo antes de con rotación externa rotación interna antes de empezar tu rutina pero si no tienes ninguna lesión y ya eres avanzado puedes empezar a calentar con tu primer ejercicio primeras series las usas de calentamiento y después haces tu working sets si eres un rookie 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 suelta fula antes como que prepara tu cuerpo para la carga que viene ok Diego para terminar este episodio que para mí ha sido de muchísima información yo creo que hemos tocado básicamente bien generalmente casi todo este cuál sería tu cuál sería tu recomendación para mejorar la experiencia de alguien que quiere comenzar en el gimnasio que tenga una experiencia más placentera y que él logre consistencia ok esto voy a hacer dos respuestas la primera es escribirme y ya y te ayudamos y te llevo por el proceso y no hay problema vas a tener una buena experiencia en el gimnasio vas a tener un programa personalizado te voy a llevar de la mano la vas a pasar bien te vas a ir vas a querer volverle tan bien que la pasaste y yo lo puedo decir yo lo puedo decir que a mí me pasó duro yo estaba como que medio quitadito del gimnasio este y cuando fuimos fui para allá para la sesión en San Juan me motivé bien brutal yo recuerdo que yo estaba en el me estaba cambiando en el baño y un chamaco viene y me dice este que se llama Jesús Jesús si me estás viendo este yo recuerdo que viene y me dice mano yo creo que yo le di hoy más duro que lo que yo le he dado yo creo que en meses no es verdad si y entonces yo vengo y digo achi yo creo que yo también como que porque el ambiente que creaste en esa sesión fue así duro como que me motivó bien brutal a seguir metiéndole más duro y después de ahí pues siguiendo y está online que todos mis online tienen la oportunidad de venir una vez al mes conmigo presencial pero yo te recomiendo que vengas presencial full que eso te va a cambiar tus metas las vas a maximizar las vas a valorar mucho más rápido vas a querer ir vas a estar pompeado no vas a querer fallar ya la puñeta no puedo faltar entiendes hay muchos aspectos psicológicos también que funcionan en el presencial claro pero para la persona general cómo mejorar su experiencia pues no te excedas con las días que vas a ir ya estás yendo no te excedas con la carga que le quieres meter ok vamos poco a poco empieza a a tener días y más días y más días en tu lado sigue yendo sigue yendo sigue yendo no te mates simplemente enfócate en ir eventualmente qué más te puedo recomendar no te excedas ve poco a poco no te falles y mano yo diría que sí que eso es tenía una más y se me olvidó estaba por ahí dando vuelta pero no importa en realidad después de que no te excedas y puedas mantener esa consistencia de seguir yendo pienso que que con eso es suficiente yo lo que puedo agregar a eso es que que he batado con lo que estabas mencionando nosotros hacemos cosas y no le fallamos a otras personas por ejemplo tu trabajo tú vas al trabajo y tu jefe te dice haz tal cosa tú lo haces tienes que llegar a tal hora a tal trabajo tú llegas tú haces ciertas cosas por otras personas sé así también con cosas que son para ti como que ten esa mentalidad de mira yo no fallo si alguien me dice por ejemplo mis papás me dicen Luis necesito que me ayudes con tal cosa ah pues dale yo no fallo porque no puedo hacer eso conmigo también ir al gimnasio es una de ellas bro que es más importante para ti la salud o el dinero la salud la salud para mí también la salud es mucho más importante y nosotros pichamos muchas veces ir al gimnasio y trabajar en nuestra salud y en nosotros por quedarle bien a otras personas no no me dio tiempo ir al gym mano no que se me complico y no fui al gym el gym es como que ese to do que tú puedes como que medio picharle y por qué entiendes no debe ser así yo los días estaba como que medio cagadito tenía un dolorcito y me di cuenta que todo el dinero que estoy haciendo y todas las cosas que están pasando de qué vale si estoy cagado con mi salud entiende ahí tú te pones en perspectiva y tú dices fuck loco en verdad tienes que tienes que enfocarte en tu salud primero y todo el resto después prioridades sí y eso es la salud y salud financiera también como que tú le pagas a todo el mundo antes y no te pagas a ti y tú no guardas un peso para ti pero le pagas a todo el mundo claro eso es otro tema que nos podemos ir pero en términos del gimnasio no lo comprometas logra que el gimnasio se vuelva parte de tu vida pero para lograr hacerlo parte de tu vida tienes que primero kind of forzarte a ir hasta que se vuelve parte de tu vida se vuelve algún hábito ok Diego ¿dónde la gente puede este más ver más sobre su trabajo y algún evento que tengas pronto? ok pueden seguirme en Instagram como Diego R M R Z M hay el contenido que van a ver quizás es un poquito más jocoso acuérdense que lo que estoy displaying ahí es un poquito del ambiente del gimnasio y mucho de mi personalidad y pueden seguir mi otra página que es la de la sesión que es la sesión PR ese es el nombre de mi compañía y de lo que estamos tratando de trabajar la comunidad en general vienen muchas cosas tenemos un rebranding ya mismo voy a enseñarles el logo nuevo viene merch vienen corridas estamos corriendo estamos haciendo muchas actividades así que sigan las dos páginas para que se mantengan al tanto y ya estamos ready cualquier cosa la información del va a estar aquí abajo te quedo las gracias por venir yo pienso que esto es un episodio que muchas personas y muchas de nuestra audiencia llevan tiempo pidiendo y recomendando así que te quiero dar gracias por sacarte tu tiempo para ayudarnos para ayudarme a mí y ayudarnos a la audiencia y un salud por la gente ¿duro? ¿puedo decir algo más? lo último que voy a decir no se dejen ya por la apariencia en mi Instagram se pueden malinterpretar mi contenido y pueden malinterpretar mi imagen también ¿entiendes? ahora mismo yo tengo un durra porque llegué a hacerme tren en esa cuestión la apariencia no importa te lo juro que la apariencia no importa te puedes dar cuenta de eso con muchas conversaciones que tienes con personas que en realidad te das cuenta que como que no te deje engañar por el contenido ni que subo ni mi apariencia sígueme conóceme vea mi evento y verás que es la que es 100% yo estoy bien de acuerdo con eso este te digo de verdad yo que ahora mismo estoy trabajando con Diego y eso el servicio que me ha dado hasta ahora ha sido bien pendiente todo el tiempo mira envíame un videito de esto envíame lo otro te recomiendo lo otro una persona con mucho conocimiento pero más que eso una persona genuina y una persona buena que honestamente quiere que tú tengas resultado así que Diego salud y Corío nos vemos en la próxima